Imagínate, tú y yo en la taberna, como siempre, y uno me pregunta... ...oye, ¿y qué son los mitos, niño? Y yo, por supuesto, voy a responder. Para mí, el mayor mito que ha existido y existirá es Camarón de la Isla. Eso sí que es leyenda. Ahora, literariamente hablando, los mitos son historias antiguas que, con mucha fantasía y arte, intentan explicar los misterios del mundo. Por ejemplo, el mito de Apolo y Daphne, donde Apolo se enamora locamente de Daphne, pero ella, queriendo evitarlo, pide a los dioses que la ayuden y la transforman en un laurel. ¡Ahí es, na! Por eso el laurel es tan especial en la mitología. Y luego está el mito de Hades y Perséfone, que nos cuenta por qué existen las estaciones. Hades rapta a Perséfone para que sea su reina en el inframundo. La madre de Perséfone, Deméter, diosa de la cosecha, se entristece tanto que deja de cuidar la tierra y todo comienza a marchitarse. Al final, se llega a un acuerdo. Perséfone pasará parte del año con Hades y la otra parte con su madre. Así nacen el invierno y la primavera. Una historia de amor, secuestro y negociación que explica el ciclo de la naturaleza. ¡Ea! ¡Esos son los mitos!